Ya estoy aquí, chaparrito Vengo a ver que me resuelve Deshoje una margarita Y me dijo que me quiere Ojitos de capulí En que tormentos me tiene Escoge una florecita Por todos la preferida A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida Ojitos de capulí Tú serás mi consentida Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dime que sí, chaparrita Porque de pena me muero Callejón del barrio alto Cerrito del calabazo Tarde con tarde le canto A ver si así me hace caso Ojitos de capulí Quisiera estar en tu brazo Quisiera estar en tu brazo Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dime que sí, chaparrita Porque de pena me muero